Música Mira allá, o te miro a vos A ver, los principales desafíos de la escuela media para mi tienen que ver con la justicia Tienen que ver con poder ofrecer experiencias educativas interesantes y relevantes a todos los chicos No importa el sector social o la región donde vivan Y me parece que el otro desafío tiene que ver con la relevancia Con poder pensar, bueno, qué sentido tiene, qué valor tiene hoy la escuela secundaria Para la sociedad argentina, para todos, para cada uno de los individuos Me parece que ahí hay una pregunta distinta a la que había hace 100 años Donde estaba claro que la escuela secundaria era para una elite, para formarse para la universidad Y hoy es otra cosa Que hoy la escuela enfrenta una situación en donde aquellos que son el cuerpo central Es decir, los alumnos, los adolescentes, los jóvenes, las niñas y los niños Viven en situaciones en donde la heterogeneidad es la norma Y por lo tanto no es el mismo modo de inclusión Mucho más sencillo de contemplar de otro tiempo y periodo Pero de todas maneras es la inclusión y la inclusión con diversidad y con respeto El principal desafío que creo ver Encontrar un nuevo sentido Yo creo que es un nuevo sentido, una nueva misión Porque la que tenía en su momento de origen Hoy en día ya no hay condiciones sociológicas para sostenerlo No se lo cree nadie O sea, esta institución fue creada no para todos Era para una minoría Era para, tenía una racionalidad muy clara Era la pasarela, el puente para los estudios superiores, universitarios O bien para el cumplimiento de ciertas funciones sociales Para formar los cuadros medios de la sociedad Tanto en las burocracias públicas como en las organizaciones productivas De bienes y servicios para los cuerpos intermedios Digamos, los administrativos, técnicos Era entonces, repito, una institución selectiva Y todos sus dispositivos pedagógicos, qué sé yo La clase, el examen, el sistema de organización de la convivencia Obedecía a esta racionalidad selectiva El chico que tenía dos tipos de problemas Uno, problema de aprendizaje ¿Cómo se resolvía el problema del aprendizaje? Y con la repetición y con la autoexclusión El problema de la conducta Hay chicos que no se integran bien al grupo, a la institución Tienen problemas de agresividad, conductas, infractores, etc. ¿Cómo se resolvía? 25, vamos a la estación, a la 26 te vas Chau, resolvimos el problema de disciplina ¿Por qué expulsamos a fulano? Y bueno, y la obligación de entonces de la adaptación Recaía sobre los alumnos El que se adaptaba tenía éxito El que tenía dificultad de adaptación se iba Y la institución funcionaba Y estas reglas eran compartidas por los agentes escolares Como por los chicos y sus familias Todo funcionaba bien, felizmente Ahora, este mundo ya no es... Han cambiado las condiciones En realidad, los chicos y las chicas están viviendo en un contexto En un contexto en donde se trata de una cultura tecnológica Algunos la llaman tecnocultura Y se socializan y viven y generan sus relaciones Y sus intercambios a través de este tipo de tecnologías Que fundamentalmente están mediadas por algo tan de uso cotidiano Y que está en manos de todos como es el celular Hay quienes creen cuando se habla de nueva tecnología Que uno está hablando de la computadora Y empieza la discusión del acceso, las condiciones de internet Y en realidad ese es uno de los espacios en donde se vinculan Y relacionan con nueva tecnología Pero es a través del celular seguramente mucho más masivo Y que llega al conjunto de las y los jóvenes Por donde se está construyendo la relación mucho más específica Vinculada a las nuevas tecnologías La pregunta que me tengo que hacer es ¿Qué es lo que tiene que saber? ¿Qué competencia, qué saberes, qué actitudes Necesita tener cualquier ciudadano que va a vivir en esta sociedad moderna? Sea después médico, empleado, desempleado, no me importa ¿Qué es el paquete mínimo de competencia? ¿Qué tiene derecho a tener un individuo para convertirse en algo parecido a un sujeto? Es decir, alguien que es consciente, que es autónomo, que decide, que participa Ojo, pues no hay que pensar solo en relación al mercado de trabajo Tenemos que formar sujetos libres, autónomos Tenemos que formar ciudadanos en el sentido de que van a participar en la democracia moderna Queremos vivir en una sociedad democrática Y queremos perfeccionar las democracias enclenques que tenemos y pobres que tenemos Entonces tiene mucha racionalidad la escuela La alfabetización en ese sentido yo creo que es una metáfora Porque antes alfabetización era la introducción en un lenguaje Y en ese sentido era algo más básico O estaba pensado como algo más básico Me parece a mí que hoy podemos tomarlo como una metáfora Que es la formación en otras disciplinas, en otras lenguas La incorporación a mundos sistemáticos de conocimiento Y me parece que hay que incorporar claramente lo que son hoy Saberes muy importantes de la sociedad Todo lo que pasa por los nuevos medios Me parece que es fundamental en los nuevos medios Pienso internet, pienso los celulares, pienso los videojuegos Bueno, pienso la televisión, el cine, las películas De hecho hay transformaciones muy importantes Antes éramos espectadores de productos que miraban otros Hoy con los nuevos medios podemos ser espectadores y también podemos crear